En las provincias de Corrientes y Entre Ríos se evaluó la continuidad del plan piloto para el manejo de las plagas en frutas. Hoy tuvimos la suerte de que concurrieran la Asociación de Cintricultores de Concordia, la FECIER, estaban invitados también productores vitivinícolas porque también los afectan algunas de las plagas, no la mosca, pero sí la alovesia. Y a la vez vinieron autoridades provinciales, tanto de Entre Ríos como de Corrientes, con lo cual, estando presentes los productores, el SENASA y autoridades provinciales, podemos abordar este problema de un modo más integral, que es el modo de poder hacerlo. También estuvo presente el INTA de Concordia con sus técnicos. Habíamos planteado para este año que la técnica del insecto estéril, que se había hecho de modo demostrativo en 34 hectáreas en la zona de Colonia Yui el año pasado, este año incrementa su superficie sumando una zona de La Criolla, también en la zona de Concordia. Con lo cual vamos a pasar a 140 hectáreas aproximadamente. Y bueno, de esta manera damos un paso más como para difundir la técnica, que la gente la conozca, ver cómo manejar el material biológico, porque son pupas que se producen en la provincia de Mendoza, en una biofábrica, hay que trasladarlas y hay que pensar que tenemos climas muy diferentes, tanto por el régimen de precipitaciones, humedad relativa, temperatura, y hay que ver cómo hacer para que estos seres vivos puedan llegar en condiciones y de ser viables en la zona de destino, y de competir con los machos fértiles para que al cruzarse con las hembras silvestres no dejen descendencia y de ese modo bajar la población de la mosca en la zona. Nos llevamos una buena sensación porque es como que estamos todos en la misma sintonía. Trabajamos el año pasado, hicimos una buena campaña, fue un ensayo demostrativo donde aprendimos todos, digamos, y pudimos hacer mediciones en las cuales podemos decir que el insecto estéril va a competir, va a vivir y se adapta a la zona, digamos. Este año ya es un poquito más ambicioso, ya vamos a trabajar con zonas buffer, ya vamos a medir un poco la eficiencia de este aliado que tenemos.